¿Qué tal? A todos los amigos de Fútbol Total Oficial que nos siguen en Instagram y ahora ven nuestros videos en YouTube en nuestro nuevo canal. El día de hoy tengo un tema muy interesante porque vamos a hablar de el tema del momento, el tema de la semana. Actualmente no hay tantas noticias deportivas por obviamente todo lo que está pasando en el mundo y también en el mundo del fútbol. Pero la noticia de la semana es que el mítico club de Inglaterra, el Newcastle United, fue comprado por un fondo de inversión de Arabia Saudí, señores. Es así. Ahora el club más millonario de la Premier League no va a ser el Manchester City. Ahora lo será el Newcastle United, que el nuevo dueño es nada más y nada menos que el príncipe de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman, que tiene un haber de propiedades multimillonarias en todo el mundo, tiene la casa más cara del mundo, tiene un yate de 500 millones de euros, tiene la pintura de Leonardo DiCaprio más cara del mundo con un valor de 400 millones de euros. Pero eso no es todo. Tiene alrededor de 3.600 billones de euros porque es el príncipe de Arabia Saudí y tiene en su poder el fondo de inversión de ese país. Así que se vienen muchísimos rumores porque con esta compra el club inglés se va a querer armar el fin, lo que quiere este jeque es llevar a la Champions League al club de las burracas. Un club histórico, un club mítico de Inglaterra. Un club que tiene cuatro Premier Leagues. Bueno, cuatro copas inglesas porque el formato de Premier League es desde los 90. Podrá renacer con este dinero. Si bien es cierto, los grandes clubes actualmente sin dinero no son nadie por el alto costo de los jugadores. Pero con esta crisis que estamos viviendo hoy en día no sabemos si los jugadores van a seguir costando tanto en un futuro próximo. He leído notas de prensa de que Mbappé quizás cueste entre 35 y 40 millones de euros máximo después de toda esta crisis que estamos pasando. Así que habrá que ver. Pero uno de los rumores más interesantes de esta compra del club inglés es que hay muchos entrenadores grandes que están libres en este momento. Máximo Alegri, Mauricio Pochettino, el mismísimo Rafa Benítez que lo están pidiendo de vuelta porque él en una entrevista hace un año o hace año y medio contó que era casi imposible competir con clubes con millones de millones de euros cuando su club tenía tan poco dinero. Y es una liga en la que se maneja mucho dinero, se gana mucho dinero y hay que comprar grandes jugadores para poder competir. Así que en las redes sociales ya comenzaron a aparecer miles de memes con la cara de Mbappé y el uniforme de las burracas con Gareth Bale que podría volver a la Premier League con un buen salario y con este club que desembolse 50, 60 millones de euros por ahí. No vamos a saber montos todavía porque no sabemos cómo va a finalizar esta crisis y cómo va a afectar económicamente al mundo del fútbol y a los clubes. Pero si bien es cierto que hay nombres que ya suenan para el Newcastle United, ¿por qué no la vuelta de Rafa Benítez que hizo que este club ascendiera rápidamente al descender a la segunda división inglesa? Que ascendiera al año y volver a la Premier League y que se ha mantenido desde ese entonces. Actualmente está en la posición número 13 pero como podemos ver aquí a mis espaldas tiene una buena plantilla, una plantilla humilde pero tiene jugadores jóvenes y de calidad. Tiene a Saint-Maximin que es un jugador que viene de la liga francesa con muchísima calidad, muchísima velocidad, muy regate. Si bien es cierto que no tiene mucho gol pero es algo que se va aprendiendo con el tiempo. Tiene también a Almirón que viene de la MLS de compartir con el venezolano Joseph Martínez. Tiene muchos jugadores de calidad en el mediocampo. Tiene a John Yushovi. En el lateral izquierdo tiene a un lateral veterano como Ezra Rick Rose. Tiene potencial si a este equipo se le inyecta una buena cantidad de dinero puede ser un posible candidato a entrar en el top 10. No sabría decirle si llegara a Champions porque son solo 4 puestos. Esos 4 puestos ya está el Liverpool, el Manchester City, el Chelsea, el Arsenal, el Tottenham en Inglaterra. Tiene muchísimos equipos así que entrar a la Champions es una misión muy complicada pero a largo plazo yo creo que podría ser posible. Porque si bien es cierto en los últimos años hemos visto como clubes humildes como el Leicester que también tiene humildes entre comillas. Porque es un club que viene, o sea ascendió a la Premier League hace unos 5 o 6 años y bueno viene creciendo también. Recordemos que fue campeón en 2016 y eso le dio una inyección monetaria muy fuerte. Espero que es un club humilde. Lo que pasa es que uno de sus dueños es un multimillonario. Pero a mi parecer esta inversión le vendría muy bien al club y a los hinchas que desean, los verdaderos hinchas de este club tan histórico que desean ver a su equipo renacer. Para los que no lo creen el Liverpool no figura entre los 10 clubes más ricos de la Premier League. Se encuentra en la posición número 12. Aquí les voy a colocar la lista para que puedan ver la cantidad de clubes millonarios que tiene la Premier League. Que por eso es que es una liga tan competitiva porque todos los equipos están bien nutridos económicamente. Pueden fichar a buenos jugadores que actualmente el mercado está muy inflado y los jugadores tienen un precio exorbitante. Pero por eso mismo la Premier League con todos los convenios televisivos que tiene hace que los clubes perciban grandes ingresos. Y por eso vimos en la última edición de la UEFA Champions League como los equipos ingleses llegaron a esa final de UEFA Champions League porque eran los equipos más fuertes. Teníamos mucho tiempo sin ver ese dominio inglés que se veía antes en el 2007, en el 2008 cuando llegaban a la final el Chelsea y el Manchester United. O el Manchester United era uno de esos fijos que siempre estaban en esas últimas instancias de UEFA Champions League. La compra de este club inglés fue de 344 millones de euros. Para este jeque, para el príncipe de Arabia Saudí, supongo que fue una cantidad absurda. Debido a que tiene un yate de 500 millones de euros. Tiene la pintura de Leonardo da Vinci más cara del mundo. Así que fichar este equipo, imagino que para él habrá sido como un hobby, como un pasatiempo. Y lo va a ver como para entretenerse y también a modo de negocio debido a que la Premier League es una liga que genera muchísimo dinero. Ya han salido memes que sitúan a Arturo Vidal en la Premier League. Y hay dos clubes interesados, el Manchester United y este Newcastle United que podría poner mucho dinero sobre la mesa. Y Arturo Vidal ir a la Premier League, que es una de las ligas grandes que le falta, en la cual no ha participado. Recordemos que ya él estuvo en la Bundesliga cuando jugó en Leverkusen. Estuvo en Italia, en la Juventus. Está ahorita, ahora en el FC Barcelona. Y por qué no atreverse a ir a la liga más competitiva del mundo con un proyecto bastante tentador. Es casi seguro que el jeque pondrá mucho dinero para reestructurar este club, que tiene muy buenos jugadores, pero necesita jugadores de más calidad, jugadores que estén en otra escala. Cracks mundiales, que aquí podemos ver la imagen de Transfer Market, que dice el posible once del futuro del Newcastle United. Y pone a Messi, a Cristiano en el mismo equipo, cosa que sería imposible. Pero es un club que va a tener el dinero para fichar a todos estos cracks. Así que amigos, espero que les haya gustado este corto video explicándoles los motivos de la compra del Newcastle United, del histórico inglés, que va a volver a ser noticia. Va a atraer nuevos jugadores. Y con este nuevo jeque multimillonario, diez veces más rico que el jeque dueño del Manchester City, y bueno, se vienen los petrodólares a la Premier League. Así que el Newcastle United va a dar mucho de qué hablar en los próximos años con este gran proyecto, con mucho dinero. Yo sé que a muchas personas les parece horrible, les parece feísimo que el fútbol se maneje tanto dinero y que los clubes millonarios al final no terminan ganando nada. En el post que colocamos esta semana, dando la noticia de esta compra, muchos seguidores dicen, ¿pero para qué? Si igual no va a ganar nada, el dinero no gana nada. Señores, son proyectos a largo plazo. El PSG fue comprado hace más de ocho años, pero ha sido indiscutible campeón en Francia. Si bien es cierto, no ha ganado la Champions, pero es un objetivo que lo tiene muy cerca porque tiene un gran equipo. El City ha sido, el año pasado fue campeón de todos los trofeos ingleses y ha ganado cuatro Premier Leagues. El Liverpool en 30 años no ha ganado una Premier League, la tiene muy cerca. Todavía no se sabe qué va a pasar con la Liga Inglesa de aquí al final de temporada por todo lo que está ocurriendo actualmente. Pero es un tema muy interesante porque el Newcastle se va a reforzar, va a tener mucho dinero y va a pelear y va a hacer que la Liga Inglesa tenga mucho, pero mucho más interés. Así que los espero en un próximo video. Estén atentos a las próximas noticias que estaremos dando a través de nuestra página en Instagram, arrobaFútbolTotalOficial. Cada día creciendo, cada día teniendo muchísimos más seguidores. Actualmente tenemos 128 mil seguidores. Desarrollamos este canal de YouTube porque todos en nuestro Instagram nos los pidieron, querían que hiciéramos videos y aquí estamos amigos. Así que no se les olvide darle me gusta al video, suscribirse y darle a la campanita para que cada vez que subamos un video nuevo ustedes nos puedan ver y puedan disfrutar y puedan enriquecerse con todas las informaciones que les traemos. Un saludo y un abrazo. Muchas gracias. Un saludo y un abrazo.